Buenas tardes, honorables comisionadas. Como mencionó mi compañera Olga, en esta presentación les expondré los antecedentes de esta matriz de recomendaciones. Durante los últimos años, México ha sido examinado por diversos órganos de tratado visitado por personas expertas de la ONU y del sistema interamericano. Las observaciones finales y recomendaciones de dichos órganos de tratado han resultado en un cúmulo de 3.499 recomendaciones que resultan de gran relevancia para afrontar la crítica situación de derechos humanos que vive el país. Resulta preocupante que el Estado haya incumplido determinadas recomendaciones escudándose en la falta de obligatoriedad de decisiones internacionales. Por ejemplo, en el caso de los tres dictámenes por desaparición forzada emitidos por el Comité de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no consideró obligatorias las decisiones de los órganos de tratados de la ONU. A nivel general, no se ha dado implementación efectiva a la mayoría de las recomendaciones ni a casos individuales. Por ello, desde 2018, en el marco del tercer examen periódico universal de México, un grupo amplio de organizaciones de la sociedad civil comenzó un diálogo estrecho mediante mesas de trabajo con diversas instancias de gobierno, entre ellas la Cancillería, la Secretaría de Gobernación, la CEGOV y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En cada dependencia se llegó a la conclusión de que, debido al alto número de recomendaciones internacionales recibidas, se necesitaba un esfuerzo coordinado entre las dependencias, así como un mecanismo único de seguimiento de las recomendaciones internacionales. En el caso de la CEGOV, las reuniones de trabajo sobre el tema terminaron muy temprano en el proceso, mientras que con la CNDH se tuvieron reuniones casi semanales hasta el cambio de la titular, momento en el cual las reuniones concluyeron. En cuanto a la relación con Cancillería, desde 2018 se han mantenido reuniones ad hoc antes y después de cada examen periódico ante órganos de tratado de las Naciones Unidas y se había avanzado en trazar una ruta de trabajo a acuerdos calendarizados hacia la creación del Mecanismo Único de Seguimiento de Recomendaciones Internacionales. En el tema migratorio específicamente es importante señalar que, contrario a la propuesta de realizar un mecanismo único, en el 2019 se instaló el Mecanismo para el Seguimiento de Acuerdos y Recomendaciones Internacionales en materia migratoria impulsado por la CEGOV, aunque a la fecha no se ha dado seguimiento a este mecanismo. Desde 2018, organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes tuvieron mesas de trabajo con Cancillerías en la que se presentó una matriz con recomendaciones, autoridades competentes, acciones de implementación y seguimiento. Para la elaboración de esta matriz, la Cancillería realizó diversas consultas sobre el conocimiento de las recomendaciones a áreas internacionales de las Secretarías de Estado a nivel federal. Sin embargo, las observaciones desde Sociedad Civil que se hicieron fue la falta de consulta tanto a las entidades federativas, a las oficinas de atención a personas migrantes, como al Poder Legislativo, entre otras, así como la falta de incorporación de un presupuesto que presupone la implementación. Se enfatizó que un mecanismo de seguimiento es mucho más que una matriz de información, que en todo caso es una herramienta que debiera ser parte del mecanismo y que debieran ser consideradas todas las recomendaciones. Con el cambio de administración, estas mesas de trabajo no fueron retomadas. En febrero del 2020, la Cancillería presentó el CERRI. Sin embargo, este sistema no fue construido con la participación de la Sociedad Civil, no fuimos consultadas antes de la participación del sistema, ni se ha dado seguimiento al mecanismo solicitado desde el año 2018. Desde la pandemia, desafortunadamente, la Cancillería interrumpió de manera unilateral las reuniones con la Sociedad Civil. Las mismas han sido sustituidas por seminarios temáticos donde las organizaciones solo pueden enviar sus dudas o preguntas al chat y es Cancillería quien elige los temas a tratar. Adicionalmente, la Cancillería informó hace meses que estaba en un diálogo con la Oficina de México de las Naciones Unidas para ser parte de un proyecto regional de construcción de modelos pilotos de mecanismo de seguimiento. Sin embargo, esta información fue desmentida por la Oficina de las Naciones Unidas en México y Cancillería no ha vuelto a dar información al respecto. Incluso el 11 de febrero del presente año, este colectivo envió a Cancillería y a Cegop una nueva solicitud de reunión a fin de retomar el diálogo para el seguimiento a la construcción de un verdadero mecanismo de implementación de las recomendaciones internacionales. La respuesta a Cancillería se enfocó en girar la responsabilidad de Cegop, mientras que la respuesta de esta última sigue sin llegar.